Los abdominales de Cepeda revolucionan Instagram. Luis Cepeda mostró a sus seguidores que le queda tiempo para cultivar su cuerpo, además de para los ensayos para la gira de OT. Y hay un concursante de la última edición de Operación Triunfo 2017 que haya sido captar la atención de una legión de seguidores en las redes sociales una vez acabado el talent, ese es Luis Cepeda. Y a los followers hay que cuidarlos, día a día, para no defraudar sus expectativas. Así que, después de haber hecho una declaración de amor a Aitana que parece que no fue correspondida o de mostrar su receta de la tortilla de patatas con queso de cabra, Cepeda ha decidido presumir de torso y sacar sus abdominales a pasear. Fue ayer, a través de unas stories de Instagram, donde dejó claro que, además de cantar y de ensayar para esa gira que le llevará junto a sus compañeros por España adelante, tiene tiempo para cuidar su cuerpo. La imagen un selfie tomado delante de un espejo ha dado de sí para recibir piropos, pero también para que la propia Aitana o Roy, el concursante con más sentido del humor de OT 2017, se tomasen a broma la estampa y enseñara una foto, subida por Aitana, de otro medio cuerpo sin camiseta, pero con la musculatura menos marcada. Seguro que también te interesa. Aitana, OT2017, defiende a Cepeda de los ataques en las redes sociales. OT2017, Cepeda, se harta de que le pregunten por Aitana. Cepeda copia a Aitana en su última publicación en Instagram. ¿Sabías que Luis Cepeda es virgo? Consulta su horóscopo. Otoma, Borre, se harta de que le pretende.